Como es la temática en esta tarde de día miércoles, estamos en un local justamente de la provincia de San Juan, acobica en el microcentro, Ignacio de la Rosa y Avenida La Rioja, estamos con Cristina, que se especializa justamente de tu local, buenas tardes, en este tipo de ventas. Y primero consultarte un poco, que nos cuentes cómo nace esta iniciativa, si se quiere, de ustedes, dedicarse específicamente a esto. Sí, lo pensamos con mi cuñada y mi hermano, que bueno, no habían talleres especiales y la gente pedía mucho, y las confecciones eran muy chicas. Así que empezamos a traer hasta el taller 60, y la verdad que la gente contenta porque le anda la ropa y se va conforme, y es ropa de moda, que eso también quieren ellos, gente de ropa juvenil. Bien, justamente eso, ustedes notaban antes que estos talleres especiales, como se le dice, particularmente, por ejemplo, no estaban a la moda lo que se conseguía. No se conseguía la moda, todo confección muy de señora, y ahora han hecho confecciones más juveniles, que puedan, por ejemplo, esta campera, algo así de cuerina, que se usan mucho, ahora vienen hasta el taller 10, 12, 14, que antes tenías hasta el taller 3, nada más. Bueno, una problemática... Un pantalón de jean, que antes no tenías, y ahora vienen hasta un 60, confecciones bien grandes. Claro. Son talleres reales también, como ustedes dicen, ¿no? Exactamente, talleres reales, y tenés hasta el taller 10, 12, 14, que podés... O estas camperas, que son más juveniles, también, antes había talleres muy chicos, y ahora podés tener un taller 10, 12, que es lo que se usa, y las chicas piden. Bien, justamente eso, te pregunto por las edades, el perfil de lo que yo entiendo que viene mucha gente, de todas las edades, pero los comentarios, por ahí, de las personas más grandes, de las jóvenes, ¿cuáles son? De las jóvenes, y contentas, porque consiguen, y quieren estar a la moda, que es lo más difícil, conseguir que les quede bien y que estén a la moda a la vez. Y las mujeres más grandes, que les ha costado, justamente, ¿no? Les ha costado y se animan, la verdad que se animan. Bueno, hay muchos que quieren un pantalón de cocuero, o quieren un pantalón de vestir ancho. Claro, ahora vamos a mostrar un poco de... Acá tenemos alguno de los maniquí, claro. Sí. Es ropa, bueno, insistimos en lo mismo. Había que antes, una mujer más grande, por ahí lo han padecido, pedirlos, hacerlos con alguna modista particular y demás, ¿no? No se consigue en un local así de ver también. Exactamente, entonces ahora consiguen varias telas y varios modelos. Algo que se lo puede llevar a alguien joven, o a alguien grande, que quiere estar a la moda. Bien, bueno, esto nace a partir de una necesidad. Pero te cuento también en cuanto a lo rentable, digamos, ¿va de la mano esta situación? Sí, está difícil porque en confecciones grandes es más tela, entonces es más complicado el precio. Pero bueno, hay gente que no consigue y sí, la verdad que estamos hace poco tiempo, pero sí, sí funciona. Bien, en cuanto a la fabricación, ustedes también trabajan como, se hacen en la gran mayoría del comercio, a través de pedidos, ¿cómo es eso? Exactamente, o se viaja o se pide. Ajá. Sí, sí. Bien, y también eso, encontrar esos lugares, ¿ha costado? ¿Ustedes llevan tiempo? Ha costado mucho, sí, sí, porque no, la mayoría es para gente joven o talles muy chicos. Así que ha costado conseguir, pero gracias a Dios cada vez hay más casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta ahí, Sergio, la palabra de Cristina. Acá en Sol Azteca, es el local en Avenida Ignacio de la Rosa y La Rioja, justamente, Avenida La Rioja, pueden encontrar justamente los talles reales, como dice acá el eslogan de este local y esta situación, que afortunadamente ha cambiado ya en los últimos años y se puede ver cómo, bueno, también están a la moda, también, bueno, las diferentes personas, diferentes chicas que por ahí no conseguían en otros locales y pueden encontrar justamente, particularmente en este local de acá del Comercio de San Juanino. Gracias, Luis.